Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com Síguenos en las redes sociales como alistante rd.com Mi cuenta personal Giselle Gisela No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos En medio de la gran expectativa del supuesto lanzamiento que hará Shakira este jueves Los fans no han parado de especular luego de que fuera Shakira vista por segunda vez Compartiendo con Lewis Hamilton, piloto de la gran fórmula que ha sido siete veces campeón del mundo Mientras algunos medios afirman que el actor Tom Cruise estaría muy interesado en la cantante colombiana Luego de concidir en la gran premio de Miami el pasado fin de semana La artista ha sido captada con Lewis en dos oportunidades La primera fue de hecho después de la carrera del domingo pasado Pues en la noche Shakira y Hamilton habrían compartido una cena Luego de esto el miércoles empezaron a circular en las redes sociales de ambos En un bote en Miami en el que al parecer salieron de paseo Las imágenes muestran a una Shakira sonriendo y más tranquila Teniendo en cuenta lo difícil que ha sido su último año a raíz de la ruptura con Gerard Piqué Con quien tiene dos hijos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!